Hola, buenas tardes. ¿Me podrías contestar una pregunta? ¿Sabrías decirme lo que es un hacker? Tiene que ver con el ajedrez, ¿no? Muchas gracias. ¿Podría decir lo que es el spam, por favor? ¿Es lo que suena cuando te casas una? Muy bien, muchas gracias. Oye, perdona, ¿esto cuándo suena? ¿Me podrías decir lo que es un hacker? Sí, es una persona que se puede meter en mi ordenador para robar datos o controlarlo, por ejemplo. ¿Me podrías decir lo que es una cookie? Pues una cookie es, creo, una información que se queda guardada en el ordenador de una página web para que cuando vuelvas a entrar tengas información ya. Muy bien, muchas gracias. Creo que me la voy a inventar, ¿no? ¿Me podrías decir lo que es el spam? El spam es correo basura, el correo electrónico, ¿verdad? Los emails te llenan de publicidad y de cosas que te envía la gente. Gracias. 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 Gracias.